Aquí está con nosotros el economista Armando Barrios, doctor en políticas públicas, y él viene a hablarnos de un proyecto de liderazgo para coaliciones y gobernabilidad. Ah, eso es lo de INTEC, a mí me llegó la invitación. Un proyecto de INTEC. Yo apoyo todo lo que haga INTEC, lo que más se parece al MIT en RDX. Así es, así es, así es. Entonces, para que, viene a explicar en qué consiste este proyecto de liderazgo para coaliciones y gobernabilidad. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer de verdad acompañarlos en su importante programa. Este es un proyecto muy interesante que, digamos, está bajo la responsabilidad de INTEC, pero con el acompañamiento, por un lado, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y el Banco Mundial, que tiene toda una unidad que trabaja temas de liderazgo colaborativo. Ya hablaremos un poco sobre eso. Y este proyecto, en lo particular, lo que quiere es crear un espacio académico a la disposición de la sociedad dominicana, donde podamos crear capacidades, difundir información, acompañar a los actores sociales, políticos, del sector público, del sector empresarial y gremial, en desarrollar capacidades para mejorar la calidad de los diálogos, de las negociaciones, de llegar a acuerdos. Y una cosa muy importante es que esos acuerdos luego se pongan en práctica, que es donde América Latina tiende mucho a fallar. Es decir, los actores tienden a sentarse en la mesa, llegan a unos acuerdos, se toman fotos. Y nadie lo cumple. Así es, van a la radio, van a la televisión y hablan de los acuerdos. A los tres o seis meses, cuando la gente va a preguntar qué pasó con eso, no ha pasado nada o prácticamente nada. ¿Y cómo funcionaría ese espacio? Si pudiera ponernos un ejemplo con un tema local. Sí, no, no, muy bien. Nosotros podemos hablar desde estas reuniones del Colegio Médico Dominicano con las autoridades de salud, podríamos hablar del pacto eléctrico que está pendiente, del pacto fiscal que está pendiente y muchísimos acuerdos. Pero si puede tomar un ejemplo concreto y ver cómo ustedes lo acompañan a estos sectores en ese proceso. Excelente. Tomemos, por ejemplo, uno de los que usted cita, el caso del pacto fiscal. Eso. El pacto fiscal, digamos, tiene varios frentes, pero hay dos principales. Uno tiene que ver con todo el componente tributario, incremento de impuestos, aranceles, etc. Y por el otro lado, todo el componente de gastos. Del gasto, sí. Cada uno de esos dos componentes tiene actores que en algún sentido son diferentes. Sí. Es decir, si usted es el ministro o la ministra, en este caso, de salud, ¿verdad? O la ministra de la mujer, usted tiene, digamos, qué le interesa a usted desde el punto de vista del pacto fiscal. Que se incrementen los recursos que usted va a tener para desarrollar sus programas. Ahora, como decimos los economistas, no hay almuerzo gratis. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente que para tener esos mayores recursos... Hay que poner más impuestos. Hay que poner más impuestos, cobrar más aranceles, etc. Entonces, digamos, esa parte, pues naturalmente también, como representantes ellos, en algún sentido, de los ciudadanos, unos beneficiarios de salud, los otros de los programas para las mujeres, su interés no es que aumenten los impuestos, sino que haya más dinero para el gasto de esos programas. Que no es el caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. El Ministerio de Hacienda sí tiene un interés particular en que se incrementen los ingresos porque tiene una serie de responsabilidades que tienen que ver con pagar deudas, con pagar ese gasto, etc. Entonces, como esos actores no necesariamente están en la misma línea, por decirlo así, en la misma página, con la misma agenda, tienen intereses en algún sentido contrapuestos, la necesidad de ponerlos juntos a negociar, a llegar a acuerdos y poner esos acuerdos en práctica, requiere justamente el acompañamiento, el uso de herramientas, recurrir a experiencias que ya hay en otros países, y eso es lo que el proyecto va a aportar. A propósito de esas experiencias en otros países, ¿hay algún modelo de pacto social, político que nos sirva de referencia? Yo diría que en años tan recientes, no tanto, en años anteriores sí, digamos que el famoso pacto de la Moncloa en España. Claro, el acuerdo de Punto Fijo. Ese fue en Venezuela, fue en Venezuela muy a comienzos de los años 60. Los acuerdos de Esquipula, El Salvador, La Guerrilla. Sí tenemos ejemplos y ejemplos de algunos latinoamericanos que ponen en evidencia, por ejemplo, si uno se va a la experiencia chilena, por ejemplo. Pero los de Venezuela fueron fatídicos. Sí, bueno, después podemos conversar con eso. Los de España fueron maravillosos. Sí, bueno, yo no estoy... Las leyes de la transición... Yo no creo que hayan sido fatídicos los de Venezuela, ¿no? Los de Venezuela fueron fatídicos, en Venezuela funcionaron muy bien. Funcionaron muy bien. En este año... Cumplieron su papel. Exactamente, eso sí. Y después se convirtieron en fatídicos. Lo que pasa es que la sostenibilidad de cualquier proyecto depende del seguimiento. Sí, claro. Y de la responsabilidad de los actores durante el compromiso. Por ejemplo, usted ha hablado del pacto fiscal. Hay un compromiso donde lo que deben contribuir, deben cumplir con sus obligaciones, tanto de la gente de retención como las contribuciones de la renta por los ingresos de los empresarios. Debe haber un papel, por ejemplo, del sector público, de usar con transparencia los recursos públicos, eficientizar algunos proyectos y dar algunas garantías de funcionamiento del Estado. ¿Cuántas veces van a comprometer ya eso? Yo, por ejemplo, que soy un contribuyente, tengo, es decir, el Estado tiene fuerza de coacción conmigo, pero yo no tengo fuerza para presionar al Estado para que cumpla con su parte. Eso es correcto. ¿Cómo se maneja esto? Muy buen punto, muy buen punto, porque fíjense, cuando hablamos de pacto fiscal, uno tiende a quedarse concentrado nada más en los actores políticos y en la administración pública. Pero hay unas responsabilidades fundamentales... De la sociedad. Sí, de cumplir con sus obligaciones fiscales. Empezando por el mismo sector empresarial. Claro. Yo no estoy en condiciones ahorita, porque no tengo los datos a la mano, de decir cuánto es el tamaño estimado de la ilusión, etcétera, etcétera. El 57% no paga impuesto. Lo que usted nos diga, pero lo que sí es un hecho cierto... Es proporcional a lo que se malversa, prácticamente, de lo que se paga. Y el 40 y pico que se paga, desperdician la mitad. Sí. Igual. El hecho cierto es que, como usted bien lo acaba de decir, uno tiene que preguntarse, por ejemplo, ¿por qué pasa que hay ilusión? Una parte tiene que ver con conductas, digamos, que pueden hacer que es que la ley no es suficientemente, digamos, coactiva, no hay penalidades suficientemente claras, la administración pública puede que no esté tributaria, en este caso, estar insuficientemente desarrollada para, por ejemplo, hacer seguimiento a quién está pagando o no pagando impuestos, quién está eludiendo. Pero también hay una gran pregunta que uno se tiene que hacer. Hay gente que no paga. Ese ciudadano y ese empresario que no paga, en parte, ¿por qué no está pagando? Porque probablemente la concepción que en parte tenemos, equivocada o no, es que muchas veces no sabemos qué pasa, a dónde van esos recursos. ¿Cómo se... Que no lo justifica eso. ¿Cómo se participa? Julio, antes de la participación, yo quiero hacer una pregunta. Aumentamos el número de diputados. Nosotros vemos el liderazgo, tiene un comportamiento cambiante en función de la época. Ahora, particularmente, cuando se hizo la cumbre de Davos en Suiza, había más de 100 presidentes presentes, todo el mundo andaba detrás de Mark Zuckerberg. El de Facebook, que andaba con un tichero y sin media, ¿no? ¿Qué significa? Que el liderazgo de él llamó más la atención que el de todos los presidentes que estaban ahí. Antes de ayer estaba donde el Papa, llevándole un modelo escala de su avión para promover internet gratis en el mundo de Aquila. ¿Cómo ustedes ven el liderazgo para pactar y generar gobernabilidad en esta nueva sociedad? ¿Ustedes advierten los cambios, los promueven o los siguen viendo como el liderazgo de la sociedad industrial? Excelente pregunta. Fíjense en lo siguiente. Ayer comenzaba yo, ayer hicimos el evento de lanzamiento del proyecto, un evento público, la verdad nos fue maravillosamente bien. Estamos muy contentos con la asistencia, el tipo de gente que fue, la discusión, las conferencias. Y ayer comenzaba yo mi intervención diciendo que la historia de América Latina estaba repleta de liderazgos autoritarios, personalistas, mesiánicos. Y ponía unos ejemplos concretos que no voy a repetir aquí por razones de tiempo. Pero a donde voy es al hecho de que este proyecto a donde apunta precisamente es a cambiar el tipo de liderazgo para no entenderlo solo, oígase bien, solo desde la perspectiva personal del personaje particular que lleva adelante para bien o para mal un determinado proceso histórico. Sino que el liderazgo es un asunto, y esta es la palabra clave o la expresión clave para el proyecto, el liderazgo es un asunto de responsabilidad compartida. Es decir, el ciudadano hoy está obligado, los actores sociales, los actores gremiales, los actores empresariales, toda la sociedad civil organizada, están obligadas a acompañar a la clase política, en llevar adelante los procesos de acción colectiva. Llámense políticas públicas, llámense legislaciones, negociaciones colectivas, como ustedes quieran llamarlo. Es decir, es una concepción de liderazgo muy diferente a la tradicional, donde una persona que está allá y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. A propósito de liderazgo y de situaciones de América Latina, quisiera como ir a algo, finalmente, algo concreto. La situación de Venezuela, desde el punto de vista de esta visión de que un líder importante tiene que tener capacidad de pactar, qué puede pasar en Venezuela, cómo usted evalúa lo que está aconteciendo ahora y estas dos manifestaciones con esta semana. Piense para que vean cómo se conecta. Tenga cuidado que esa pregunta... No, porque el venezolano, el venezolano. ¿Usted sabe lo que es un gancho? ¿Allá se usa? Sí, claro. El teatro dominicano. Es un gancho lo que le está tirando. No, no, lo sabe. Tenga cuidado. Él sabe lo que es. La embajada está escuchando el programa. Yo no tengo problema en decir lo que yo pienso. Afortunadamente, he tenido la suerte de que este país me ha recogido con mucho cariño y aquí puedo hablar libremente. Y ya está aplatanado. Y ya estoy un poquitico aplatanado. Voy en camino. Tengo mucho que aprender. Pero, en todo caso, para responder a su pregunta. Ok, Venezuela. El punto concreto. Si uno aplica estas cosas que estamos diciendo del proyecto de liderazgo colaborativo, compartido, como ustedes quieran llamarlo. En el caso venezolano, uno tiene el contraste, por un lado, de lo que fue Chávez, la tradición chavista, ahora con Maduro, con Diosdado Cabello, líderes personalistas, autoritarios, que quieren imponerse sobre la sociedad venezolana, independientemente de que esté pasando hambre, que no consiga medicina, de que se violen derechos humanos, que hayan presos políticos. Y, por el contrario, uno ve un liderazgo colaborativo sin que funcione perfectamente, porque no soy ingenuo, en el caso de la MUT. La Mesa Democrática. La operación de la Mesa de la Unidad Democrática, que es la oposición organizada políticamente en Venezuela. Cuando uno ve ese grupo, ahí no hay necesariamente un protagonismo único, por decirlo así. Ahí está gente con perspectivas ideológicas diferentes. Ahí hay partidos de derecha y hay partidos de izquierda democrática, que se sientan, ¿verdad?, varias veces a la semana a discutir qué hacer con Venezuela. Y hay un, inclusive hay unos grupos que no necesariamente los vemos, porque eso no salen en la televisión, que son grupos técnicos que están trabajando específicamente en formular políticas públicas para la Venezuela postmadurista. Le preguntaba, finalmente, ¿cómo se participa en el proyecto? Sí, nosotros vamos a trabajar en tres frentes, y eso conecta un poco con la pregunta que usted me hacía, María Elena. Con la pregunta que usted me hacía. Nosotros vamos a trabajar en tres frentes. Número uno, algo que somos muy buenos en INTEC, que es capacitación. Vamos a hacer unos programas certificados de capacitación para esto de liderazgo colaborativo, para temas de gobernabilidad democrática, para temas de políticas públicas. ¿Van a ser como maestrías? Incluyendo maestrías en un futuro. Por el momento, programas certificados, que inclusive no es necesario tener un título profesional para poder usar. Eso incluye, inclusive, eventos públicos abiertos para que la gente conozca más sobre este tipo de cosas, experiencias, etc. Nuestro segundo frente de trabajo es investigación aplicada, no es teoría. ¿Por qué? Porque no podemos traer experiencias que vienen de otros países, herramientas que vienen de otros países, sino, así, aplicarlas mecánicamente, sino que tenemos que saber cómo negocia el dominicano, cómo dialoga, cómo se pone de acuerdo, porque en algunas ocasiones no puede poner en práctica esos acuerdos. Es decir, es aplatanar, ¿verdad?, el tema del liderazgo. Y el tercer frente es acompañar a las instituciones públicas, por ejemplo, tipo Consejo Económico y Social, a los actores que participan allí, proveyendo herramientas, facilitación, etc. etc., etc., para que puedan hacer unas negociaciones más efectivas. Bien, pues muchas gracias, Armando Barrios. Muy bien, muy bien. Y felicitar a la INTEC, además de por esta iniciativa, INTEC va a recibir el lunes la primera universidad dominicana que recibe una patente de parte de ONAPI. Por un invento hecho por dos jóvenes, es un catalizador de calentamiento para evitar emisión de gases de parte de los vehículos. Felicitaciones a INTEC. Cambio y fuera. Muchas gracias.